Hola, soy Dori López, directora de la escuela Maderoterapia Estética España y en este vídeo quiero presentarte el mini rodillo estriado con cuadraditos en relieve. La madera es de pino y loto y no contiene ni lacas ni pinturas. Para trabajar con él es muy cómodo porque su agarre es anatómico. Con él, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir eliminar esas líneas de expresión más pronunciadas, a reactivar la elastina y colágeno que se va perdiendo con la edad. De esta manera vamos a notar la piel más tonificada y más lisa y sin líneas de expresión. Así que si te gusta la maderoterapia y quieres saber más puedes seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram y Youtube. También puedes entrar totalmente gratis en mi grupo privado de Facebook para especialistas en maderoterapia. Un abrazo y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!